Después me tachan a mí de hater, de anti-Disney. Chicos, yo de verdad amo a Disney. Pero la verdad que me anuncian esto, me baja puntos de amor y tolerancia. Sobre todo de amor y tolerancia. El live action de Bambi, el remake, va a ser algo modernizado. Primero, no va a ser un live action. Le ponen live action. Va a ser un CGI realista, hiperrealista como la película del Rey León. Pero eso no es live action. Sigue siendo una película de animación. Y debería ser nominada al Oscar como mejor película de animación, llegado el caso. Muchas gracias Gavito Ferpa por el superchat. Suscríbanse y den like, gente. Muchas gracias. Entonces volvemos a mentir vendiendo como live action algo que no es live action. ¿Por qué se llama live action? Está mal que le digan eso. Y chicos, hay que empezar a protestar con eso. Porque esto nos lo venden ahora con películas de animalitos. El día de mañana nos van a vender una película live action de Marvel. Con la cara de Robert Downey Jr. Echan CGI. Y nos lo van a vender como que es un live action. Y no es... De verdad, no hay una persona siendo filmada. Esto es el comienzo nada más. Del manejo de esa mentira. Así que mucho cuidado. El tipo dice... Creo que el poder traer a la vida para los niños de estos días. En una forma en la cual se puedan sentir un poco más representados. Le haría un muy buen servicio. Un muy buen, digamos, honor al original. Ay, qué miedo con esto de Relate. Chicos, cualquier niño de cualquier país del mundo. Se podía sentir Related. Con Bambi. O sea, cualquiera de cualquier país del mundo. Vamos a ver el artículo completo. El escritor de live action de Bambi, que no es live action. Dice que la película se está haciendo para que los niños se relacionen un poco más con ella. E insinúa que suavizará la muerte de la mamá de Bambi. Eso va a ser solo el comienzo, amigos. No se olviden lo que fue el final de la película de Pingocho. La Pingocho de Disney Plus. Si no es que la recuerdan. Es más, se las voy a poner. Así que prepárense porque se las voy a poner. Esperen que la busco. Para ponérsela. El escritor de live action de Bambi, bueno, dice esto que les acabo de decir. Lindsay Anderson Beer, quien actualmente está promocionando la película de Cementerio de Animales, compartió recientemente por qué cree que la próxima Bambi live action debería hacerse en primer lugar. Perry Nemiroff de Collider le preguntó a Beer. Supongo que la pregunta a menudo es ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos otro? Entonces, volviendo a cómo describiste Cementerio de Animales, ¿qué hay en la versión clásica de Bambi que crees que es importante mantener? Pero también, ¿cómo vas a responder la pregunta de por qué? ¿Por qué necesitamos una nueva versión? Y Beer respondió. Bueno, lo interesante de Bambi para mí es que es absolutamente un clásico y es un hermoso poema de amor con mucho arte. Creo que hay toda una generación de niños que nunca han visto la original y eso es muy diferente de, digamos, La Sirenita o Aladín o las películas de apogeo de los 90 que definitivamente ya han visto. No puedo decir cuántos niños que nunca han visto Bambi, lo cual es una lástima. O sea, esta mina es una estúpida. O sea, si hay algo que yo no tolero, estúpida es la estupidez. Aladín es una película que tiene 30 años. Un niño de 4, de 5, de 6, hoy en día. ¿Qué diferencia le hace ver Aladín que tiene 30 años a que ver Bambi que tiene 70 años? Es lo mismo. Es excusa de, ay no, pero, ¿viste cuando te dicen, ay no, pero Disney es para chicos? ¿Por qué te interesa tanto Disney? ¿Perdón? ¿Perdón? Si Disney, yo puedo ver una película de Disney con mi abuelo y disfrutarla ambos. La podés ver con tus hijos, con tus padres, con tu sobrino, con quien sea, porque son películas para todo público. Para todo el público. Y está tan disponible en Disney Plus, Bambi, como las demás películas, como Peter Pan y el resto. Esa excusa de que es para las nuevas generaciones. Métansela en el orto porque no vale de nada esa excusa ya. Continuó, la cuestión es que es una película preciosa. Es un ritmo un poco diferente al que el público moderno está acostumbrado. El ritmo. Es perfecta, Bambi. Es un producto de su época. Hay que dejarlo ahí donde está. A partir de ahí, Beer compartió por qué cree que los niños no han visto Bambi. A ver, a ver por qué cree que no han visto Bambi. Hay un tratamiento para no estropear la trama. Hay un tratamiento de la muerte de la madre. Que creo que algunos niños y algunos padres en estos días son más sensibles que en el pasado. Y creo que esa es una de las razones por las que no se lo han mostrado a sus hijos. Pero sí creo que hay una manera de actualizar a Bambi. Y nuestra opinión fue que le dimos un poco más de alcance. Y simplemente creo que poder darle vida a los niños de hoy en día de una manera con la que tal vez se identifiquen un poco más. Sería de utilidad para el original. Concluyó. Ya vemos que, amigos, se vienen los pronombres. Se viene que Bambi le van a preguntar. El papá le va a preguntar. Y bueno, ahora eres el príncipe del bosque. Ay, pero no puedo ser princeso en vez de príncipe. El princeso. Le, le princeso del bosque. Porque Bambi es, puede ser nene o nena. No sabemos. ¿Tambor va a tener su conejita novia como tiene en la película original? ¿O va a tener otro conejito? De novio. ¿Qué bajada de línea? Con alegoría trans le van a meter a esta película de Disney. Y antes de que me llamen conspiranoico, yo les voy a mostrar lo que fue el final del remake de Pinocho. El espantoso y horrible remake de Pinocho, dicho sea de paso. Escuchen las palabras de Pepe Grillo del final de la película de Pinocho. ¿Entendieron? Que fue transformado en un auténtico niño de verdad. Fue transformado en un auténtico niño de verdad. ¿Pasó eso realmente? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí es segura. ¿Pasó eso en verdad? ¿Quién sabe? En su corazón. Pinocho es tan verdadero. O sea, lo importante es que en su corazón sea un niño de verdad. Como cualquier niño de verdad. No. Como lo dije en mi video de Pinocho. Pinocho no es una alegoría trans. Pinocho es un cuento sobre la familia, sobre el no mentir, sobre el respeto a los padres, sobre tener cuidado con los extraños. Esa es la clase de mensajes y de bajada de línea ideológica que podemos esperar de Disney hoy en día. Y con Bambi podría no ser la excepción. La película claramente ya está en desarrollo y ya tenga el guión con luz verde. Porque ya está planeada desde hace tiempo. Ahora hay que ver qué va a pasar con Bambi. Si van a permitir que sea otro desastre woke más. Al Rey León le fue muy bien en taquilla. Al Rey León remake. Que para mí es una película espantosa, horrible. Una cosa sin alma. Horrenda. Ok. Tecnológicamente espectacular. Pero una película sin alma. Para eso filmame un falso documental. Pero bueno. Una mierda. Por más buen CGI que tenga. Con Bambi van a hacer lo mismo. El tema es que al no ser una caricatura. De nuevo. Pierde todo esto. La expresión de Tambor. Mirá la carita. Solamente este frame. ¿Qué te dice este frame? Mirá la seguridad que tiene Tambor. Paradito, erguido. Con una sonrisa y una mirada. De confiado. Tambor es un nene canchero. De los amiguitos de Bambi. Mirá la carita de Bambi. La expresión y la posición de la cabeza. Curiosidad. Inocencia. Eso simboliza. ¿El conejito se va a reír? Mirá la Tambor acá como se caga de risa. Mirá el zorrillito como sonríe y tiene pestañas largas. Esas cosas que te permiten que el animalito se vea más cute. Más bonito. Te lo permite la caricatura. Que el conejito no se va a poder partir el culo de risa de esa forma. De la misma forma que Simba no se asusta cuando se le viene la estampida. En la escena de la estampida. Pone carita de... De un... La carita que tiene un gato. Cara impasible. De nada. Cara de nada. Y eso resta, amigos. Porque más aún en Bambi. Más en Bambi. Donde tenemos que hay todo un juego de seducción entre Tambor y la conejita. Como la conejita lo mira y lo seduce. ¿Cómo van a hacer eso, boludo? Con conejitos realistas. Es una completa estupidez. Es un despropósito. Yo entiendo que en Disney quieren vender la tecnología. De decir, miran qué buena la calidad de tecnología que tenemos para hacer animación hiperrealista. Pero en el camino, prostituyen a Bambi. Que Bambi es algo icónico. Bambi es una película que posicionó a Disney en el mapa. Cuando salió. Fue una película verdaderamente importante. El bosque se veía que parecía que estaba vivo. Con las técnicas de animación que utilizaba Disney en esa época. Para darle vida a la caricatura. Hay un making. Si ustedes ven el making of de Bambi. Es una locura. Disney en persona te explica cómo filmaban cada escena. Cómo hacían para que los fondos fueran móviles. Mientras los personajes también estaban en animación. Un genio. Absoluto. Entonces. En lugar de. Buscar avanzar. Y sacar cosas nuevas. Innovar. Contar historias. No. Rascan de las glorias del pasado. Que posicionaron a Disney donde están. ¿Para qué? ¿Para festejar los 100 años? ¿Perdiendo dinero? Esa forma de festejar. Si Walter reviviera los roca contra. Cagaría patadas en el culo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!